Hola amigos y amigas, mi nombre es José y yo soy Mari Carmen. Los dos somos el rincón del diván y hoy os queríamos explicar pues dónde hemos estado, porque sí que es verdad que hemos estado un par de meses ausentes y ahora hemos hecho una escapada, verdad? Sí, hemos estado unos 15 días fuera y bueno, muy bien. Si os habéis fijado en el título ponemos que es un viaje no apto para aventureros y esto os vamos a dar contestación después de la intro. ¡Suscríbete al canal! Bueno, pues como os hemos dicho en la intro, pues a ver, el objetivo de nuestro canal ya lo sabéis, es de viajes y algún, bueno, algún no, bastantes bricos que hay, lo que pasa que nuestra autocaravana ahora ya, yo creo que ya está completa, completa, ya tiene de todo. Bueno, sí, de momento sí. Y entonces, claro, en esta ocasión hemos estado 15 días fuera y bueno, queríamos compartir con vosotros estos días que hemos estado fuera. Sabemos que hay mucha gente que no puede viajar o entonces os queremos mostrar lo que nosotros hemos visto. Antes de empezar, pues nos gustaría dar las gracias a todos aquellos que durante este tiempo nos habéis estado preguntando pues si nos pasaba algo, que cómo es que no subíamos vídeos, que en un reel que subí, pues algunos me decían, pues ya estamos esperando el vídeo. Bueno, pues este es el vídeo. Sí que es verdad que hemos tenido muchas dudas en subirlo o no, porque ha sido un viaje de desconexión. Sí, 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 porque, a ver, es que son lugares que nosotros, de hecho, tenemos vídeo, me parece, de casi todo lo que hemos visitado. Pero eran lugares que queríamos volver a visitar y para nosotros, como ha dicho él, era una desconexión y eran lugares que valía la pena repetir, ¿verdad? Sí, y además nuestro objetivo era llegar a los bosques de Brocelián y para llegar allí, evidentemente, pues teníamos que hacer varias paradas, bastantes paradas. Así que os dejamos viendo esta primera parte, que salimos de Barcelona por la mañana con muy mal tiempo. Dormiríamos en Zaragoza, pero nuestro objetivo sería Cabretón, que es lo que os vamos a enseñar ahora. Cabretón, que es lo que os vamos a enseñar ahora. Cabretón, que es lo que os vamos a enseñar ahora. Cabretón, que es lo que os vamos a enseñar ahora. Cabretón, que es lo que os vamos a enseñar ahora. Cabretón, que es lo que os vamos a enseñar ahora. Cabretón, que es lo que os vamos a enseñar ahora. Cabretón, que es lo que os vamos a enseñar ahora. Cabretón, que es lo que os vamos a enseñar ahora. Cabretón, que es lo que os vamos a enseñar ahora. Cabretón, que es lo que os vamos a enseñar ahora. No, 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 no. ¡Gracias! 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 Pues bien, como decía Maricarmen, nuestro canal realmente se basa en nuestras experiencias, pero exclusivamente cuando estamos viajando. Y claro, cuando no viajamos, pues es un canal que no tiene contenido, no tenemos. Pero sí que es un canal que nosotros nos aferramos a nuestros orígenes y cuando empezamos en el mundo de YouTube, nosotros nos pusimos, dijéramos, un camino. Es decir, nosotros queríamos hacer unos vídeos que enseñaran a la gente que por diferentes circunstancias no pueden viajar, ya sea por enfermedad, por economía, por mil cosas, ¿verdad? Por falta de tiempo. Y nuestras pretensiones humildemente eran esas. Pues enseñar aquellos sitios que a nosotros nos encantaba y pues compartirlos con más personas. Claro, es eso, es compartir nuestros viajes. Muchos de vosotros seguramente que conocéis muchos de los destinos que hemos enseñado. Otros no. Bueno, en definitiva, este canal se basa en los viajes. Sí que es verdad que tenemos bricos y todo eso. Y bueno, pues ahora me quería centrar en que, como decíamos, visitamos muchos lugares antes de llegar a nuestro objetivo, que era un pequeño pueblo que hay en Brocelián, en la Bretaña francesa, está entre Nantes y San Maló. Sí, está, sí, entre Nantes y San Maló. Está muy cerquita de Renes. Bueno, te refieres a Paipón, ¿no? Sí. A los rosques de Brocelián, sí. Es un lugar que, claro, volviendo otra vez a los aventureros, no vayáis allí. Porque son bosques, es tranquilidad, vais a oír pajaritos por todos sitios, son paseos, son... Riachuelos, son historias célticas, son misticismo, es... Es magia. Es relax, es relax total, total. Y nosotros, pues, este lugar lo hemos hecho como propio. Porque cuando compramos nuestra primera autocaravana, el primer viaje que hicimos fue a la Bretaña francesa. Y nos emprendamos a través de las revistas, de los libros, de todo lo que íbamos a ver. Pero es que cuando llegamos a este lugar tan escondido, tan pequeñito, ahora es más visitado, ahora tiene un área de autocaravanas con barrera, pero cuando nosotros llegamos la primera vez era gratuito, no había barreras, no había nada absolutamente. Pero igualmente lo que es Paipón es un pueblo muy, muy pequeñito. Es una calle eso, es una calle. Pero nosotros, como decimos, lo hemos hecho como nuestro, ¿no? Sí, sí. Porque ya hace muchos años hemos conocido a mucha gente en ese lugar y nos trae muchos recuerdos. En esta ocasión hemos encontrado rincones que, ¿verdad?, que no los conocíamos. Y no, es que allí hay muchos senderos para caminar, hay muchas rutas de senderismo para caminar, para eso. Más que de senderismo, yo diría de paseo. Sí, de paseo por el bosque para relajarte y para conocer un poquito la historia céltica de que hay allí, concentrada, ¿no? Entonces, todos los caminos no los hemos hecho, evidentemente, hay en mucho bosque, hay muchas hectáreas de bosque y en muchos caminos. Y esta vez hemos hecho, hemos andado por... Bueno, hemos andado por... Hemos hecho todo el tour de lo que es el lago que rodea a la abadía de Paipón. Bueno, hemos, durante el viaje, como decíamos, por supuesto, que nos paramos en La Rochelle, en San Ilari... Hemos parado en San Ilari de Riez, hemos estado en Montreville-Vellay, que tiene un castillo precioso. En Pornichet. Hemos estado en Pornichet, con su playa, una magnífica playa. Hemos estado en Malestroit, que también lo conocemos, pero son lugares que nunca defraudan. No, y además estuvimos en Brantome. Bueno, pues para no alargar esto más, vamos a dejar... Hemos hecho unas pequeñas pinceladas de cada sitio. No sé si os van a aburrir o qué. Y al final acabamos con Paipón, que para nosotros era nuestro destino, para nosotros es un refugio. Y os dejamos viendo esto y después nos despedimos, que vamos a anunciar algo al final. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video 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 ¿Qué? ¿Te gusta esto? Mira Uy ¡Suscríbete! 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 ¿Qué? ¡Suscríbete! 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 Bueno, pues esperemos que os hayan gustado las imágenes Para nosotros ya os decimos que para nosotros es un sitio que hace prácticamente 20 años que vamos a él No vamos todos los años, no vamos todos los años, pero hemos ido 10, 15 veces Sí, y de todas maneras hay una curiosidad sobre Paipón, que nosotros que siempre que vamos siempre nos llueve y es una maravilla estar en aquel área con esa llovizna que la escuchas. Claro, claro, es que ir a Paipón y que no llueva, la verdad es que siempre nos ha llovido también deciros que durante estos 15 días hemos tenido agua todos los días, pero nosotros no lo llamamos mal tiempo, lo llamamos buen tiempo, porque con la escasez de agua, acuérdate como vimos Brantome la última vez, seco totalmente, el río apenas... Entonces, hay un restaurante que tiene como un pequeño molino, bueno, pues había tan poquita agua que el agua no movía el molino, es que no llegaba, estaba seco y esta vez lo hemos visto con agua, hemos visto los bosques verdes, con riachuelos por todos sitios, que a veces íbamos hasta los tobillos de barro, pero para nosotros ha sido una gratificación poder disfrutar de estos paisajes de esta manera. Ha sido una salida cortita, pero ha sido muy buena. Sí, ha sido estupenda. Bueno, y también hemos dicho al principio que anunciaríamos algo al final y eso es... ¿Qué? Que nos casamos. Nos casamos de nuevo. No, a ver, fuera bromas. No, es que, bueno, estamos muy contentos porque vamos a ser nuevamente abuelos. Claro, esto nos va a condicionar el viaje que hacemos normalmente a mediados de agosto y entonces, pues, dependemos de este acontecimiento, del parto, para nosotros prever la salida. La ruta ya la tenemos más o menos prevista. Sí, la verdad es que no sabéis, cuando dijimos que nos dijerais dónde ibais vosotros y a ver qué nos podíais sugerir, hemos tenido muchísimas sugerencias y, bueno... Y además, sugerencias que nos sugeríais ir a donde precisamente, por lo menos a la parte que vamos a ir. Sí. Entonces, tenemos dos alternativas de ruta, pero que ya os las diremos porque, claro, con el tema del niño todavía no podemos... Bueno, la fecha prevista la tenemos ahí en mente, pero exactamente tampoco. De todas maneras, os enseñaremos antes de salir, pues, bueno, como yo digo, la preparación del viaje. Sí. Esta vez vamos a necesitar alguna otra cosa diferente para salir. Vamos a ir más preparados, aunque sí que es verdad que para ir a Noruega tienes que ir con mucha preparación. Sí. En esta ocasión también tenemos que ir con mucha preparación porque es un viaje que para nosotros particularmente es una aventura. Y vamos a dejarlo aquí ya. Sí, sí, ya no decimos nada más. Así que, bueno, que nos alegramos de estar con vosotros otra vez. En cuanto podamos y sepamos más cosas, vamos a subir otro vídeo explicando ya la ruta definitiva y ya nos diréis si vosotros la habéis hecho, que qué experiencias tenéis y todo esto. Y si nos queréis acompañar, claro, porque hacerlo solos, la verdad que va a ser una aventura... Yo creo que aquí necesitamos que vengáis con vosotros porque, bueno, que lo dejamos aquí. Nos vemos muy pronto. En el siguiente Rincón del Liban. Que aquí estará Mari Carmen y yo y Elgaro, si vosotros queréis. Así que nos vemos. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.